La verdad que es importante poder hacer un aporte máximo en estos pueblos que están en crecimiento y que tienen la posibilidad de hacer obras nuevas y que la gente las demanda, porque la verdad es en los pueblos pequeños cuando la gente más demanda al Estado, porque por ahí en el sector privado no se llega con las cosas que en otras ciudades importantes tienen. Por lo tanto, muy contento de acompañarlo tanto al Vicegobernador como al Presidente de la Comuna en esta obra que es una obra interesante, especialmente desde el punto de vista de la salud. Estos lugares donde la gente pueda caminar, donde pueda tener una ciclovía segura, porque muchas veces esto se hace en las calles y la verdad no es lo mismo caminar por una ciclovía que por una calle. Más en pueblos como estos que están muy cercanos a la ruta, que siempre se tiene esa costura. Sí, además siempre se corre el riesgo, no es lo mismo la seguridad que te da una vereda plana hecha para eso con la menor cantidad de obstáculos y que tenga, esté alejada muchas veces de una calle donde se corre el riesgo de tener un accidente. Más en obras que tal vez la Comuna no podría priorizar con sus fondos, porque siempre hay otras cuestiones más urgentes o instituciones que también demandan y estas obras siempre se van postregando, postregando, hasta que se golpea digamos la puerta provincial. Sí, yo tengo en mi pueblo construida cuando era el Presidente de Comuna también una ciclovía de casi 2 kilómetros que la hicimos con recursos propios, pero la verdad que hacerla, iluminarla, ponerle bancos, algunas estaciones donde la gente se pueda sentar, tiene un costo importante y bueno, lo ven ustedes que para hacer 1.100 metros está demandando casi 2 millones de pesos. Lo interesante es que estén iluminadas, cosa que la gente también las puede usar en verano cuando hace calor en la noche o en la mañana bien temprano, que a veces también la iluminación contribuye a la seguridad de la ciclovía. Desde su área se apoya todo este tipo de iniciativas, los presidentes comunales que se acercan a golpear la puerta, obtienen este tipo de respuestas como en este caso Daniel Ríos hoy. Sí, nosotros tenemos una paleta muy diversa de obras, es decir, que van desde obras de natatorios a ciclovías como pueden ser calles o obras de los clubes, en los edificios comunales, en los teatros, bueno, tenemos una diversidad de obras que se van haciendo con aportes no reintegrables en este caso, y si no también con obras delegadas cuando son sobre lugares de la provincia, es decir, donde tenemos por ahí una obra sobre una escuela o sobre un juzgado de paz o una comisaría o un zanco, que esas son obras delegadas que la provincia las tendría que ejecutar y nosotros las hacemos a través de las intendencias. En este caso, lo de Daniel Ríos es un aporte no reintegrable, que es una contribución que hace la provincia.